Teresa del Conde, historiadora, crítica de arte e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, falleció a los 79 años de edad la noche del jueves en su casa. A consecuencia de un infarto cerebral, confirmaron sus familiares a través de redes sociales. En la cuenta de Twitter de la propia Teresa del Conde, sus familiares informaron, con mucha tristeza compartimos que el día de hoy fallece la doctora del Conde, su familia agradece sus atenciones. Posteriormente, el presidente Enrique Peña Nieto expresó por el mismo medio sus condolencias. También se sumó la titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, quien expresó su pesar por el fallecimiento de la exdirectora del Museo de Arte Moderno. Luego de confirmarse la muerte de Del Conde, instituciones e integrantes de la comunidad cultural expresaron su pesar y sus condolencias a través de las redes sociales. Notimex.